¡Sí se puede! ¡Toluca sí se puede! ¡Toluca sí se puede! Ver un Toluca diferente, creo que sí lo vimos, ahorita voy a hablar de ese tema, pero creo que se hizo un partido que puede ser un resultado, híjole, probablemente no muy bueno y ahorita voy a decir por qué probablemente. Porque evidentemente siempre es mejor empatar que perder, o evidentemente siempre es mejor ganar que perder y empatar, pero bueno, en este caso no se perdió y esa parte sí hay que decirla, hay que reconocerla por parte del club de deportivo Toluca. El día de hoy creo que, este, ¿cómo decirlo? Vimos un Toluca diferente, va a haber cosas interesantes en este Toluca, me queda claro, estamos viendo cosas diferentes, cosas interesantes, pero honestamente nada que te haga todavía ilusionar con algo. Este es uno de los partidos que se le tenía que dar importancia, creo que se le dio la suficiente importancia, lamentablemente hubo factores los cuales impidieron que Toluca pues hiciera un gran papel en la mesa, un gran papel en la cancha, un gran papel en todos los sentidos. Vamos a hablar rápidamente de ellos señores, pero bueno, si ustedes no están viendo esto, el, ¿qué digo? Es miércoles, miércoles 12 de febrero, sí, 12 de febrero de 2020 a las 10.20 de la noche, pues seguramente lo estás escuchando a través de nuestro podcast oficial en Spotify o iTunes como Sentimiento por el Diablo Podcast. O lo estás viendo en nuestra reproducción, ya sea editada o en el mismo live en la repetición, tanto en la página de Facebook, facebook.com diagonal sentimiento diablo o en el canal de YouTube, youtube.com diagonal sentimiento por el diablo. Muchísimas gracias por estar por acá, vamos a hablar acerca de este partido evidentemente, pero antes de eso, quiero hablar acerca de que hoy, precisamente hoy cumple 103 años, uno de los grandes amores que he tenido en mi vida, uno de los cosas que más he amado en mi vida y eso es el club deportivo Toluca. A pesar de cualquier cosa, a pesar de las contingencias, a pesar de verdad, de cualquier cosa en contra, yo siempre estaré orgulloso de portar estos colores, de portar este escudo, de gritarle a todo el mundo que le voy al Toluca y estar orgulloso evidentemente de que mi equipo tiene 10 títulos en el fútbol mexicano, 10 títulos de liga y eso es parte importantísima del por qué amamos tanto al club deportivo Toluca, señores, eso es básicamente lo que lo que significa ser del Toluca. Todo lo del tema del aniversario y todo eso lo voy a dejar para el día de mañana, acuérdense que mañana es jueves de sentimiento por el diablo y sería la previa en contra de los gatitos de la Ciudad de México o para los chairos, los pumas. No se enojen por lo de chairos, es un decir simplemente. Pero bueno, el tema es así, voy a dejar el tema del aniversario, del 103 aniversario del club deportivo Toluca, lo voy a dejar de lado. Ahorita nos vamos al partido, que básicamente para eso es este live. El día de mañana, ya en el jueves de sentimiento por el diablo, vamos a hablar acerca de eso, señores. Así es que, pues bueno, el día de hoy, simple y sencillamente, Toluca, pues ya como lo dijimos en tres ocasiones incluso, pues visitó a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Un partido que honestamente se antojaba interesante, se antojaba interesante no solamente porque, pues bueno, sabemos el tema de Rubén Zambuesa, que también estuvo aquí en Toluca. Creo yo que estamos hablando de los dos equipos que marcaron una época probablemente al mismo tiempo. Recordemos que en el 2006, la Copa Sudamericana del 2006, la ganó los Tuzos del Pachuca. En esa Copa Sudamericana también peleó Toluca, lamentablemente no la pudo ganar, esa la ganaron los Tuzos. Entonces fueron equipos que tuvieron una muy buena época. Y aparte de esa muy buena época, y grande por cierto, hay que decirlo y hay que resaltarlo, este par de equipos, en este caso el tema del Toluca y de Pachuca, han compartido grandes figuras. Estaba viendo yo la transmisión con ESPN y la verdad es que me llamó mucho la atención el esquema que estaban haciendo de recordar ciertos nombres. Más allá de recordarlos aquí, creo que ambos compartimos uno de los directores técnicos históricos en la historia y eso es evidentemente Enrique Mesa. Creo que es parte importantísima de la historia tanto del Pachuca como del Toluca. Incluso Enrique Mesa, campeón de aquella Copa Sudamericana en la cual les estoy hablando el día de hoy. Pero bueno señores, creo que es momento de iniciar este live con las alineaciones de entrada. El Toluca salió con una alineación que pues bueno, honestamente causaba muchas dudas en cuestión defensiva y ahorita voy a ese tema. De entrada, Luis García en la portería. Luis García termina por atajar un penal cometido por Sauro. Lamentablemente en el segundo gol creo que estaba un poco mal colocado. Sin embargo, no le doy el total de la responsabilidad a Luis García. Creo que también el segundo gol tiene mucho que ver Gastón Sauro. Como lateral por derecha en esta alineación, en este parado táctico que sacó el club deportivo Toluca estuvo Rodrigo Salinas. En la central Gastón Sauro, Omar Tobio o Fernando Tobio como ustedes quieran decir. Y Diego Rosales en la lateral por izquierda. En la media pudimos ver que no estuvo jugando con un contención nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que no estuvo jugando con un Javier Güemes o con un William Dacilo o con un Cocho Ríos. Es decir, jugadores que sí están dedicados a la contención del club deportivo Toluca. Y que básicamente de ahí no se mueven, salvo que tengan alguien que los escalone. En este caso jugó con Federico Mancuello en el centro. Del lado derecho estaba Richard Ruiz, que podría ser por así decirlo el lugar de Alan Medina. O diría de Felipe Pardo, pero Felipe Pardo normalmente juega más adelante. Y del lado izquierdo estuvo Diego Rigonato. Más adelante estuvo Giovanni León. Estuvo también evidentemente Michael Estrada. Y el joven Gamboa, Juan Gamboa, que dio un partido interesante. Quiero hablar rápidamente antes de ir al tema de los goles y de cómo jugó el Toluca y todo eso. Quiero resaltar las actuaciones de Giovanni León y de Gamboa. ¿En qué sentido? No voy a decir que fueron los grandes cracks y que gracias a ellos se sacó este... Bueno, pues en momentos Toluca estuvo arriba en el marcador. Tanto en el 1-0 como después en el 2-1. Sin embargo, creo que sí vale la pena resaltar la actuación de este par de jóvenes. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que hicieron dentro de la cancha para poder llegar al terreno de juego fueron pases normalmente hacia adelante. Y esa parte hay que decirla, hay que comentarla y por supuesto hay que reconocerla y más en gente joven. Porque quiere decir que tienen esa idea futbolística diferente que no quiere decir que esté completamente bien. Sin embargo, los pases que hacían cada uno de estos muchachos lo hacían siempre para adelante. Y también, por supuesto, la parte de los desbordes. Vi muchas veces del lado derecho. De hecho, si no estoy mal era Gamboa, estaba haciendo un gran partido justamente tratando de llevarse al jugador por la banda derecha y de ahí centrar o ocasionar algunas jugadas importantes. Esa parte me gustó de estos jóvenes que traen mucho ímpetu, traen muchas ganas y creo que de una u otra forma se empieza a ver una cantera o más que cantera, jugadores jóvenes que pueden marcar una diferencia cuando es necesario. En este tipo de partidos, bueno, yo no los hubiera metido en este, pero bueno. En estos partidos de Copa es en donde probablemente el director técnico puede empezar a usar a otros jugadores justamente como lo hizo hoy y como lo hizo con Atlas en los dos partidos para probar y empezar a ver quién está para jugar en el equipo, si lo quieren ver como A o el equipo titular o el equipo de la Liga MX. Entonces, esa parte la tengo que rescatar. La parte de los jóvenes de Giovanni León y Juan Gamboa específicamente. A Giovanni León ya lo habíamos visto varias veces, a Gamboa no tanto. Sin embargo, creo que lo hizo de manera excelente. Después, hay que decirlo y hay que darle el mérito necesario a quién, nada más y nada menos que a Michael Estrada. Michael Estrada, yo no entiendo por qué hasta el día de hoy, hasta el último partido de Liga, todavía no fue titular en el once inicial del Club Deportivo Toluca en la Liga. Me queda muy claro. Hay mucha gente que todavía sigue pensando que el Club Deportivo Toluca depende de que alguien como Emanuel Gigliotti de 34 años, pues la rompa. A sus 34 años la rompa en la Liga MX. Hay mucha gente que piensa que todavía Emanuel Gigliotti la puede romper. Yo no digo que no. Puede marcar goles importantes y puede sumar, porque esa parte de poder regresar y recuperar lo ha hecho en determinadas ocasiones. No siempre, como muchos dicen. Sin embargo, lo ha hecho y lo ha hecho bien. Aquí el punto es que hoy tenemos a un jugador que no está tan limitado técnicamente como Emanuel Gigliotti. Mucha gente dice, es que Gigliotti no le dan los balones, por eso es que no mete goles. Es que a Gigliotti no le llegan pelotas, por eso es que no pasa. Pues créanme que yo, en los últimos partidos, entrando de cambio y titular en Copa, obviamente. Estoy hablando del partido de ida contra el Atlas, partido de vuelta contra el Atlas. Y ahorita, justamente, esos tres partidos ha sido titular Michael Estrada. Y el caso de la Liga MX, muchísimo más argumentos técnicos, tácticos y futbolísticos a Michael Estrada que a Gigliotti. Uno. Y dos, también es un jugador que no necesita que le den los balones. Porque él solito se puede generar sus jugadas. Él solito va, se roba las pelotas, o el balón, y puede generar sus propias jugadas. Entonces, yo creo que ya basta de empezar a darle ese crédito al que sí, fue goleador de la Liga Argentina. Pero por azares del destino, no voy a decir que es un mal jugador. Simplemente, por azares del destino, aquí no lo está haciendo bien. Ni modo. Pero en este caso, evidentemente, Michael Estrada está en mejor momento, viene más enrachado. Ha metido goles en cada partido de los que lo han necesitado el Toluca. En los últimos tres partidos del Toluca, Michael Estrada ha metido goles. Entonces, creo que es momento de usarlo. Creo que es momento de darle la titularidad en la Liga. Y no me imagino de verdad un partido jugando de inicio completamente descansado, si lo quieren ver así. A Leonardo Fernández, atrás, poniéndole todos los balones necesarios. Nada más y nada menos que a este Michael Estrada. De verdad, se me haría una muy, pero muy buena mancuerna la que pudieran armar este par de jugadores. Lo insisto y lo resalto completamente en la actuación de Michael Estrada. A mi punto de vista, yo ya no tendría dudas, bajo ninguna circunstancia, de que Michael Estrada debe de ser el centro delantero titular del club deportivo Toluca. Quiero resaltar otra cosa. La parte de Rodrigo Salinas. Sí, honestamente, no lo hizo tan mal este juego como lo vimos en el pasado. No justamente en contra de Tijuana. Sin embargo, en el anterior. Creo que Rodrigo Salinas jugó mejor en este partido. No voy a decir que se ganó otra vez la titularidad. Yo lo sería dejando para este tipo de juegos. Sin embargo, sí tomó la batuta. Y en este caso, el papel de capitán, que era el brazalete que él tenía en el juego. Trató de ordenar a la defensa. Hizo un par de desbordes. Es como tenía mucho tiempo que no lo hacía. O cuando lo hacía, lo hacía mal. O yo lo vi bien. Y por ahí hubo un par de jugadas interesantes. Creo que la parte de Rodrigo Salinas podemos decir que fue buena hasta cierto sentido. La parte de Federico Mancuello. ¿Qué les digo? La verdad es que me sorprendió los primeros 10 minutos de Federico Mancuello. Pero de ahí en adelante, creo que vimos al Federico Mancuello que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, puso un par de balones importantes y sí hizo las cosas, no voy a decir adecuadas, pero sí trató de hacer cosas diferentes. Entonces, sí hay que decirlo, no precisamente fue tan negativo el partido de Mancuello. Sí hay mucha gente que no le gusta. De hecho, incluso en la transmisión, tanto Mauricio Imá y Álvaro Morales de ESPN, sí se estaban burlando un tanto de Mancuello y de Rigonato. Pero bueno, al final del día creo que este par de jugadores, bueno, perdón, específicamente hablando de Mancuello, creo que a mi punto de vista sí no está para estar en el equipo titular. Para este tipo de partidos puede sumar. Ojalá que como vi por ahí un tuit se gane, si quieren verlo así, la titularidad o más que la titularidad, se gane esa forma de tratar de hacer las cosas diferentes. Tratar de ir adelante, tratar de hacer las cosas bien. Y que fue lo que hizo en los primeros 6 meses que estuvo aquí en el Club Deportivo Toluca, que fue la primera parte de Ricardo Antonio Lavolpe. Bueno, luego de Mancuello, pues sí tenemos que hablar evidentemente de Diego Rosales. Diego Rosales que estaba jugando por el lateral, por la izquierda, honestamente no brilló tanto. No se notó su participación también, ni para bien ni para mal. Entonces creo que podemos decir que fue un partido mediano para él. El tema de Gastón Sauro, a mi punto de vista sí, y lo tengo que decir, creo que fue el peor en la cancha, el de Gastón Sauro. No creo que hubo, ¿cómo decirlo? No creo que haya habido mala intención, pero sí se mostró ese desencanche que trae en estos momentos. Está desencanchado, no trae la inercia para poder estar jugando partidos de primera división profesional. ¿Por qué digo esto? Y no porque sea un mal jugador, pero por ejemplo, el día de hoy, una falta completamente grosera y absurda. O sea, porque fue completamente infantil, ni siquiera llegaba al balón el ofensivo, en este caso el jugador de Pachuca. Y termina, pues sí, dándole un empujoncito. Y sabemos que aquí en la Liga MX se finge todo eso. Y pues al final termina marcando el penal que afortunadamente teníamos a Luis García. Y que en verdad estoy viendo ya a un Alfredo Talavera como en aquellas épocas del 2012, tal vez 2010, 2011. El Alfredo Talavera sí marcaba una diferencia en el terreno de juego. Así como lo estamos viendo hoy, la verdad es que después de ver el resumen y el partido en repetición contra Tijuana, creo que el Alfredo Talavera tiene todos los elogios. Sin embargo, creo que también García al día de hoy se los lleva. Atajó el penal, varias paradas muy buenas. Una actuación a mi punto de vista muy resaltable de Luis García, que hizo las cosas de la mejor forma. Y el último que me falta decir es justamente Diego Rigonato. Si se dan cuenta, no lo dije por qué. Porque no brilló ni para bien ni para mal. Y eso ya es algo que puede sumar para Rigonato, no solamente para el club. Porque evidentemente para el club lo que sumaría es que tuviéramos jugadores que todo el tiempo estén yendo para adelante y sumando y sumando y sumando. Y para adelante no me refiero a subir, sino que estén avanzando en su técnica. Entonces, no es tanto que sume, pero sí quiero decirlo que para Diego Rigonato hoy la actuación de él, así como los últimos dos partidos, tanto con Atlas en la ida, bueno, en la ida fue cuando se cayó. Pero bueno, con Atlas en la vuelta y ahorita, creo que Rigonato no lo hizo tan mal como para quejarnos tan ávidamente de él. Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces esa parte creo que es buena, puede ser que vaya tomando confianza. De todas formas ya lo tenemos aquí. Yo no estoy diciendo que sea titular, pero que cuando lo metan, pues de una u otra forma, por ganas no quede. Y que pues la poca o mucha técnica que tenga, la pueda aprovechar. Ahora, insisto, no estoy diciendo que sea titular, pero la poca o mucha técnica que tenga la pueda aprovechar de acuerdo a lo que está viviendo en estos momentos. Y bueno, tenemos que hablar del cambio principal. Y el cambio principal fue el de Felipe Pardo, el jugador número 17 del Club Deportivo Toluca. Quien entra y sí, el primer balón que toca, primer balón que se va a la portería para poner el dos goles por uno a favor del Club Deportivo Toluca. Un buen gol por parte de Felipe Pardo, hay que decirlo. Y también más allá de eso, la gran jugada que hace Michael Estrada. La gran jugada que es una pantalla en la cual se la deja al extremo por izquierda. Se va corriendo completamente hacia la meta, en este caso, hacia la portería. Ve que Pardo llega por el lado derecho completamente solo. Le da el balón, Pardo conduce un par de pasos y la manda a donde justamente el jugador no podía llegar. Me gustó mucho, en verdad, que Pardo metiera el gol. Y les voy a decir por qué. La parte de que le dé la confianza completa que creo que ahora necesitaba, en cuestión futbolística, claro. Este gol se la viene a dar. ¿En qué sentido? Si se vieron, vamos a analizar rápidamente el antes de Pardo, en cuestión de los últimos partidos. Y pues trataba de hacer lo mismo que hacía en los tornos anteriores. Es decir, el encare, el rebase y el tratar de llegar a la línea de fondo y tirar o dar el centro o dar el pase. Lamentablemente, el hecho de que no le salieran las cosas, hacía que en determinado momento terminara por desesperarse. El día de hoy tuvo calma, condujo un par de pasos después de que tuvo el balón y la metió con calma a donde la tenía que meter. Esa creo que es una gran lección que hoy toma Felipe Pardo en cuestión de poder tener calma para poder meter el balón. Exactamente, mi estimado Antonio Borjan, justamente Giovanni León le dio la asistencia a Felipe Pardo. Entonces, festejo ese gol de Felipe Pardo. Y por supuesto, hablar del primer gol del Club Deportivo Toluca es hablar del que a mi punto de vista fue el segundo mejor de la noche porque el primero se lo daría a Luis García. Estoy hablando evidentemente de Michael Estrada. Michael Estrada que una jugada anterior ya se había perdido. Una jugada de gol, una jugada que debió haber sido gol. Lamentablemente, pues bueno, se la pierde un remate. ¿Y qué pasa? En la siguiente jugada aprovecha la mala salida del portero de Ustari. La toma afuera del área, hace un quiebre y termina mandando el balón a fondo de la red. Esa parte importantísima de Michael Estrada. Dos cosas tengo que resaltar de Estrada. Dos jugadas importantes. La primera fue que en un contragolpe, en el primer tiempo, recibe el balón todavía en el círculo central de la media cancha. Recibe el balón, ve perfectamente que va corriendo, en este caso si no estoy mal era Gamboa. Y le da un pase, pero un pase de tres dedos, un pase perfectamente bien diseñado y con mucha visión. Visión tipo Leonardo Fernández o Zambuesa en su momento. Es decir, veo que va corriendo, pues desde ahorita se la mando para que le llegue exactamente cuando lo vaya pasando. Y le dio así el balón a Gamboa. Después Gamboa llega perfectamente a línea de fondo, trata de centrar y lamentablemente el portero impide el remate del que cerraba. Y si no estoy mal, el que cerraba era el mismo Michael Estrada, que fue el que inició la jugada. La verdad es que esa parte sí hay que reconocerla. Él inicia sus propias jugadas, él trata de terminarlas, me recuerda a alguien evidentemente. Pero también, más allá de eso, tiene la visión de poder dar juego. Y eso hay que reconocérselo en todos los sentidos a Michael Estrada. Así es que si a mí me preocupan, me preguntan, perdón, yo voy con Estrada a muerte en el club deportivo Toluca, en la delantera central. Y bueno, ahora sí señores. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Toluca iba ganando 1-0 primero? Después 2-1. Digo, después 1-1. Después 2-1. Y al minuto 93, o al 93, termina metiendo el gol del empate, el Pachuca. Solamente hay una justificación a esto, y esa justificación se llama Gastón Sauro. No estoy, insisto, no voy a caer ahorita en el tema de si es bueno o mal jugador. Lamentablemente, hoy fue un pésimo partido para Gastón Sauro. Termina cometiendo el penal y termina haciendo dos malas marcas, tanto en el primer gol como en el segundo. Así es que, pues bueno, lamentablemente fue un descuido de la defensa que ese tipo de descuidos no podemos dar el lujo de tenerlos. Porque, honestamente, al Toluca tiene ahorita una parte importante. Le anotan muchos goles, pero muchísimos goles. Sin embargo, vamos a decirlo bien. Anota siempre al menos los mismos que le meten o a veces uno más, que nada más ha pasado una vez. Pero bueno, esa parte sí hay que, este, ¿cómo decirlas? Hay que decirlo bien. Honestamente, el Toluca ahorita recibe muchos goles, pero al menos está metiendo la misma cantidad de goles que recibe. Entonces, te habla de que probablemente donde tengas que ajustar no es tanto en la delantera, sino es en la defensa. Vimos que el Chepo ya trató de hacer algo diferente, justamente en la defensa. Dejando a Adrián Mora, que a mi punto de vista está en un plan grande y lo está haciendo muy bien. Y hoy, de cambio, lo hizo perfectamente bien también. Entonces, el tema de Mora creo que es indiscutible e inamovible. El punto es quién va a ser ese gran socio que necesita Mora. Muchos dicen que Maidana. La verdad es que Maidana no se ha visto tan mal cuando lo mete. Después decíamos que Luis Hernández, lamentablemente, bueno, Luis Hernández sí ya tuvo varios errores que han costado goles claros. De Sauro me queda claro también que creo que no hay mucho. Tobio, el día de hoy no dio un mal partido, ¿eh? Tobio, ojo. Fernando Tobio no fue un mal partido de Tobio. Creo que fue cumplidor a secas. Hasta ahí, cumplidor a secas. Entonces, creo que el complemento, como lo está diciendo Armando Hernández, el complemento de Adrián Mora en la defensa, pues muy probablemente se va a llamar Jonathan Maidana o Fernando Tobio para este semestre. Ojalá que para el siguiente haya por ahí algún ajuste, alguna cosa importante y que en una de esas podamos empezar a soñar con que el Toluca tiene una defensa sólida como las que teníamos en aquellos años. Entonces, señores, pues bueno, esto fue básicamente lo que yo vi en la cancha del Estadio Hidalgo. Creo yo que, insisto, el marcador, ahora analizando lo que puede llegar a pasar, el marcador dos goles a dos no es malo. Al final, acuérdense que aquí ya no hay gol de visitante. Entonces, no es tanto ese tema de que anotamos dos de visita. Aquí no importa porque es la Liga MX, entonces, digo, la Copa, perdón, no importa el gol de visitante. Sin embargo, hay que ser muy claros. El día de hoy, Toluca estuvo con menor posesión de balón. ¿Qué quiere decir? Que dejó que el Pachuca atacara más. El Pachuca fue quien tuvo el balón, el Pachuca fue quien trató de proponer el partido y quien, pues bueno, lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, mediante esos ataques fallidos, fue como Toluca logró encontrar los espacios y logró anotar las dos anotaciones. Entonces, el tema de los dos goles a dos, a mí honestamente, sí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Toluca cuando mejor se ha visto es cuando va una de dos, o voy a decir empatados, pero normalmente cuando va abajo del marcador. O sea, cuando mejor se ha visto Toluca, que tienen que recibir un gol para que despierten y empiecen a trabajar los ataques, es cuando va abajo del marcador. Aquí el problema es que de local no puedes ir abajo del marcador, porque se te viene la noche y conociendo, ojalá me equivoque y ojalá de verdad me equivoque, pero conociendo probablemente el estilo del Chepo de la Torre, el Toluca va a salir con el camión atrás desde el primer minuto. Y es ahí en donde no estoy tan seguro que el dos a dos haya sido un buen resultado, porque probablemente no va a salir a atacar, no va a salir a proponer, y más cuando tienes la latencia defensiva. Entonces, ¿quién sabe? De una u otra forma nada está escrito, por así decirlo es 0-0, 2-2, van empatados, no importa. El que gane aquí en la cancha el Nemesio 10 es el que va a estar en las semifinales. Yo ya lo dije y lo vuelvo a decir y lo repetiré las veces que sea necesario. En la Liga MX ya vimos que sí hay equipos que mediante mucho capital están al final del día marcando diferencia. ¿Qué quiere decir? América, Monterrey, Tigres, León, quien quiera. Bueno, Chivas no, Chivas es un tema diferente. Pero esos equipos, de alguna forma, por el capital que le están inyectando a sus equipos, están marcando una diferencia ya en fase de eliminación. Y a las pruebas me remito, vamos a voltear a ver a los últimos finalistas de los últimos años en la Liga MX. Claro, vamos a ver al Toluca, ¿no? Pero bueno. El punto aquí es que si al final del día no sabemos si nos va a alcanzar, y vamos a ser honestos, no sabemos si nos va a alcanzar para estar en liguilla de la Liga. Ahora, insisto, el torneo ganable hoy para el Toluca ya en cuartos de final es la Copa MX. Si eventualmente te alcanza para llegar a cuartos, perfecto, nos vamos todos y sumamos, y qué padre, y ya soñamos con la final o con el título. Pero hoy, el único trofeo que está al alcance del Toluca hoy, justamente día del 103 aniversario del Club Deportivo Toluca, aunque le duela a quien le duela, es la Copa MX. Entonces, se le tiene que dar una seriedad completa al partido de vuelta, porque no traes ni ventaja y también no es el Atlas de Cufré, que ya venía tocado y recuerden que después de aquella derrota en penales fue cuando corrieron a Cufré. Entonces, insisto, puede ser interesante el 2 a 2. Mucha gente dice que aquí somos más aguerridos, más todo. Yo les recuerdo que también de repente te encuentras no solamente con garras, sino también con calidad futbolística. Y no dudaría ni un minuto que probablemente vamos a ver en el partido de vuelta a un Zambuesa de inicio y a un cuadro titular del Pachuca, justamente de inicio. Tal vez no el 100% titular, pero sí un 70-30, un 70% de titulares. ¿Por qué? Justamente para poder avanzar a la siguiente fase. Entonces, es lo mismo que esperamos acá del Toluca. Yo esperaría ver un parado en el cual digan un 70-30. Y sí, en serio, va a sonar feo, va a sonar triste, como estoy leyendo el comentario de Mario Suárez. Pero pues para hoy, hoy, justamente 12 de febrero de 2020, el único trofeo alcanzable para el Toluca hoy es la Copa MX, porque ya estamos en eliminación directa. Vamos a ver después, vamos a ver qué sucede y vamos a ver si nos alcanza para entrar a la liguilla. Lo veo complicado, pero no imposible. De una u otra forma y a base de empates, el Toluca se encuentra ahorita, si no estoy mal, como en la novena posición de la tabla. Entonces, insisto, no está imposible. Todavía se puede alcanzar. Es más, Toluca se encuentra en la novena posición, tiene seis puntos. Entonces, digo, también no está tanto, pero sí, evidentemente, ya no saca, por ejemplo, León, ya no saca el doble de puntos. Él tiene 12, Toluca tiene 6. León es el primer lugar, ¿no? Pero aún así. Entonces, ese es el punto. Cuando volteas a ver a los que están ahí, pues sí volteas y dices, híjole, pues algo están haciendo diferente que yo no. Y pues bueno, del otro lado, pues tenemos también a Monterrey, que apenas tiene dos puntos. Tenemos a Tigres, adelantito nosotros, con siete. Tenemos a Chivas, que le metió 70 millones de dólares con los mismos puntos, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo, insisto, el siguiente partido, el partido de vuelta en la cancha en MSU10, de verdad, Toluca debe apostar por la Copa MX. No hay más. Debe apostar por ella. Si te eliminan, pues toda la carne al asador a la liga. Pero si pasas, pues vas cuidándole y vas campechaneándole y vas midiendo a tus adversarios. También, ojo, se le vienen dos partidos importantísimos al Toluca. Primer partido, que sería el sábado a las 5 de la tarde, cancha en MSU10, en contra de Pumas. Nos guste o no nos guste, Pumas está haciendo las cosas bien. No es que esté jugando así de... Pero las que tienen las meten y el juego en conjunto se ve diferente. Entonces, vamos contra Pumas. Segundo lugar de la tabla general, nos sacan 5 puntos. Y inmediatamente después, el martes, vamos con Pachuca. Entonces, creo que sí debe ser cauteloso el Chepo de la Torre en ver qué jugadores va a sacar para ese partido en contra del Pachuca. Así es que, pues bueno, señores. Creo yo que más allá de confiar, de si nos vamos a meter o no, esto no se trata tanto de confiar. Se trata de ver el trabajo que están realizando los jugadores, tanto en la preparación como evidentemente en el campo, y el trabajo que está realizando el director técnico. Y sobre eso, analizas. Se vale... Nosotros somos aficionados y se vale la parte de ser eufóricos. Y creer que vamos a estar ahí. Pero también, después de tanto, no me gustaría que eventualmente estuviéramos hablando de un Cruz Azul. Es decir, que por el hecho de sí, ahí siempre, y las buenas y las malas, y todas las cosas que dicen y que hacen figuras a jugadores que no tienen nada que ver, pues ahí tienen sus 21 años de no ganar nada. Nosotros ya vamos 10. Entonces, por eso digo, urge ganar un título oficial. Yo no me enojaría, bajo ninguna circunstancia, y lo festejaría muchísimo si este título fuera la Copa MX. Seriedad, en serio, a la Copa MX. Y después, nos vamos por la liga. Pero primero, vámonos por la copa y vamos, 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 vamos. A ver qué sucede, señores. Señores, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este live. Un live de volver, un live de recuperar, lleno de energía. Y van a ver que Sentimiento por el Diablo, como ya se los dije, llegó para quedarse, señores. Y aquí vamos a estar, vamos a estar dándole y siempre vamos a estar hablando acerca de la cosa que más amamos en este mundo, llamada Club Deportivo Toluca. Ahí está el escudo, aquí está el escudo. En todos lados está el escudo, señores. ¿Por qué? Porque el Toluca se le quiere, al Toluca se le ama y al Toluca se le respeta en todos los sentidos. Así es que, pues, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar por acá. Y a Luis Hernández, dice, soy nuevo en tu canal, pero mándame un saludo desde acá, Monterrey. Mi estimado Luis Hernández, te mando un fuerte abrazo y un saludo y bienvenido a esta gran comunidad llamada Sentimiento por el Diablo. Señores, cuídense y les mando un fuerte abrazo.